Recordando a un ícono de la música ranchera, el señor Chalino Sánchez. Y nosotros felices y contentos, le cantamos con todo gusto, eso, homenajeando al señor Chalino Sánchez, dice... Voy a cogarme un amor, con una baraja de oro, si la gano y esto, si la pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Y eso piensa, las mujeres son barajas, hay que saber barajar, no saber cuál es la tuya, ya que vas a apostar, no yo después de perdido, voy a volver a tocar. A ver, compadre, que nos ayude, compadito, y si juegan... Oexploraba, que nos ayude a tocar, porque nos ayude a tocar, y este va verte medio. El señor Chalino Sánchez, dice... Y mi modo de reclamo Porque yo soy de caballo Estoy regando en rosa Pa' cortar la flor de baño Perdóneme, rey de copas Pero yo soy de caballo Y el que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Que es de dinero y mujer Y hasta la morda morera Y a veces llega a su casa Por la camisa de fuera Que soy el marrencio Cantamos todo el mundo ¡Al cielo! Y si fue gase Porque yo soy de caballo Que es de caballo Aparece un caballero Y si es de caballo 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 Hola, muchísimas gracias De lo más reciente Queremos que lo escuchen Y queremos que lo apoyen Así como han apoyado Tantos temas Es lo más nuevecito No hubo rebeldes Y si es de caballo 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 No sé si nada está adornado a ver tu acodo Un guarnito de disco y una con huevos de toro Decidió entregarme y al bajarme me respondieron con blumos La perra estaba ardida con todo Ven y el bueno llevaron dos diávitos en la Ven y le fallaron y marcaron El rojito era el bueno y el diablo negra era el malo Anillos calaveras en tus manos y el mitra en el retrato A que toda mi vaca causaba infarto Los nuevos rebeldes Así es Señor no sientes a la luz Me giraba a ver Fui antes con mi barro me dio Mi manda Aparo chica firme Siempre fue a un hombre de talla Toma la de cual padre fue mi sombra ya Mi compadre barranza Siempre fue gente en las ruedas y malas Mi abrazada apasionaba a Perú Amaba a su familia sagrada Ay de cual princesa ya mi pequeña renata Junto a mi bonita en el cielo yo siempre voy a cuidar El chino lo hizo Me despidieron Buenas noches Buenas noches Vete, compadre, venganse Algo, 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 por gusto Algo referente al homenaje a compadre Noel Vamos a verles Algo que improvisamos rapidito para todos ustedes Porque es una noche especial Y al lado de mi compañero Sin palabras, vámonos adelante Se llama, me persigue Tu saludo, venga He pensado en olvidar Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado en olvidarte A borrarte los ojos Pero nunca podré Me persigue en tus ojos Esperando, esperando Y soñando contigo Esperando que el tiempo Te arrastre conmigo Esperando Esperando la noche Al perder tu cariño Como cuando llegaste Cambiar mi destino Ya sabías que te traiba Muy dentro de mi alma No sabías el dolor Como suencia me daba No pensaste en el tiempo Pero miras que al final No miraba al señal Y en mis ojos lloraban Hoy que solo el destino Podrá castigarte Marchitando tu vida O negándote anhelo Llorarás tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los sueños Pero nunca podré Persigue tu sombra Aplausos para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Arriba Chalí, Los Anches! ¡Gracias! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Ya vamos! ¡Gracias!